El pasado 14 de marzo inició el proceso de colocación de los ojos electrónicos en la ciudad de San Isidro de El General por parte de la empresa Servicios Públicos de Heredia y se espera realizar la entrega respectiva el 15 de abril. Precisamente la Municipalidad de Pérez de León firmó un contrato con esta empresa el pasado 13 de noviembre. Las cámaras estarán ubicadas en 13 puntos estratégicos, los cuales ya están definidos. Se trata de ABC Celular, La Reina del Valle, El Centro Comercial Tripod, Copa Alianza, La Municipalidad, Mega Super, El Estadio, Hospital Escalante Pradilla, Supermercado Cope Agri, Complejo Cultural, Queques y Pozo Especeta y Porfeimaco. En zonas de interés que se han coordinado con la Municipalidad y la Fuerza Pública, en lugares que el Ayuntamiento Local ha determinado que son estratégicos para monitorear movimientos o identificar situaciones que podrían atentar contra la seguridad. Las cámaras se comunican a través de fibra óptica con un ancho de banda de 100 megas, lo que permite una visualización en tiempo real de muy alta calidad. Esto le permite identificar rostros, placas de vehículos, personas dentro de vehículos, tanto de día como de la noche. Tienen una muy alta calidad de definición y se guardan los videos durante 30 días naturales. Funcionarios de la empresa están realizando los respectivos trabajos ya en la ciudad, con la colocación de las cámaras, la fibra óptica y demás. Además de la instalación de las cámaras, vea la instalación de la fibra óptica. Hay postería, algunos gabinetes de comunicación y equipos que tienen que estar dirigidos a la habitación del centro de monitoreo, que también está incluido dentro del contrato. Estas cámaras son de alta tecnología, pues brindan una visualización de 360 grados y estarán en funcionamiento a las 24 horas del día. Son de domo, esto significa que es una cámara que tiene la particularidad de moverse en 360. En otros cantones, las cámaras algunas no son de 360 grados, lo cual son fijas y las hacen menos dinámicas. Esto no significa que no sean buenas ni sean malas, sino que es un tipo de tecnología adecuada para el lugar. Hacer 13 cámaras también nos permite moverse en 360, ayuda a movilizarse en muchos sectores. Se puede mover tanto manualmente como en forma automática. Donde ella encuentra mucho movimiento, ella se puede acomodar. Son 13 cámaras, es un proyecto inicial. Sabemos que es una apuesta o un esfuerzo importante que está haciendo la Municipalidad de Pérez Celedón y estamos seguros que cursos y viendo los resultados efectivos que sabremos que van a tener, va a optar por un proyecto más amplio. En cuanto a algún acto de vandalismo que las pueda dañar en la empresa de servicios públicos de Heredia, afirman que ese tipo de proyecto lo trabajan en varios cantones y nunca han tenido problemas. Nosotros no hemos tenido afectaciones a las cámaras por vandalismo. Ellas vienen, sí, en un caso tuvimos una que se dañó por un rayo que le cayó directamente al equipo. Eso no fue posible contenerlo, pero incluso lo que es rayería, además, son muy, muy resistentes. Entonces, lo que es vandalismo, muchas veces el delincuente piensa dos veces antes de tirarle alguna cámara o antes de dañarla, porque antes de que lo haga va a quedar registrado el rostro, va a quedar registrado todo. Entonces, como que más bien la gente atendió como a respetar los equipos. En todo caso, son equipos muy fuertes, muy resistentes, que pueden enfrentarse o soportar una tira de una piedra o cuestiones que los puedan dañar. Esta iniciativa se realiza en conjunto con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial. El proyecto costa 27 millones de colones y la municipalidad tiene que pagar 3 millones y medio de colones mensuales. El proyecto se desprende de una política de seguridad ciudadana. Para las autoridades, este proyecto es de gran relevancia. La Fuerza Pública